Música Tú desataste y rompiste la oscuridad de mi ingenio Tú fuiste el divino creyó que me enseñaste Te impediste la luz con que me pusiste el nuevo ser que estoy Chapea un hidalgo Malos y la merienda, ¿dónde cojones? Huespe, habrá que comer Se hay señor bien llegado Y vos en la misma hallado A Madrid Déjele ayer cansado de no salir con pretensiones cansadas Esas van a derivadas con esperar y sufrir Apenas hay un hombre que la pila y por finea simple Por instantes me solicitan tantos pretendientes Del oro más que del ingenio amantes Que me cansan amigos y parientes Bien lo merece Eliodoro Griego poeta divino ¿Poeta? Pues pareció me prosa También hay poesía y prosa No lo sabía Hay dos prosas diferentes Poética y historial Ay Celia, no se lo diga Y verás que tiene ahí Tome contigo A la fe La fe de la alfosa Que se ha culpado A nadie Queremos en todas De retrea Ay perro Aquesto es palmeta Pues que pensabas Aguerta Y yo le mato Ya te hago a tu favor Ni ser discreta ¿Qué? Me mata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!